En este vídeo vamos a resolver el problema del mayor producto de las ramas de un árbol. Bien, primero vamos a ver cómo representamos los árboles y vamos a considerar árboles de ramificación arbitraria. Pueden tener dos hijos, un hijo, ninguno, tres, da igual. Entonces, la forma de representar este tipo de datos de árboles de ramificación arbitraria es con el constructor, el tipo se va a llamar árbol, los elementos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser números enteros, cadenas, lo que quieran. Tiene un constructor, el n, Bien, el primer argumento va a representar la raíz del árbol y después tiene una lista de hijos, que la lista podría ser vacía, como en el caso del 2, que no tiene ningún hijo. Es una lista de hijos y cada hijo a su vez es un árbol del mismo tipo que estamos definiendo. Por ejemplo, el primer árbol tiene raíz 1, la raíz 1, y tiene dos hijos. El primer hijo, este es el primer hijo. El primer hijo vuelve a ser un árbol, está construido con la n, la raíz es 2, este de aquí, y no tiene ningún hijo. Por eso es la lista vacía. El segundo, la raíz 3, este de aquí, tiene un hijo. Por tanto, solo la lista de los hijos tiene un elemento. Ese hijo tiene raíz 4 y no tiene ningún hijo más. Bueno, y el segundo se hace de manera parecida. Pues con esa representación del árbol, lo que hay que definir es una función. Voy a verlo en el ejemplo. La función mayor producto, coge un árbol, en fin, y lo que me tiene que dar es, de todas las ramas del árbol, cuál es la rama cuyo producto es mayor. En este caso, bueno, tendría una rama que es el 1, 2, y otra rama, que es el 1, 3, la de mayor producto tiene producto 3. En fin, y el tipo, bueno, aquí hay distintos ejemplos, y hay que tener en cuenta, que es lo que resalto en los últimos ejemplos, que los elementos pueden ser números negativos. Aquí el menos 8, aquí el menos 4, es decir, que pueden haber en el árbol elementos negativos. ¿Qué son los elementos del árbol? Los elementos del árbol, bueno, la función mayor producto, coge un árbol cuyos elementos son de tipo A, donde A es un número que se puede ordenar. Por ejemplo, eso excluye el caso de los números complejos. ¿Por qué ordenar? Bueno, pues tengo que coger mayor. ¿Y el resultado qué va a ser? Pues el número que es el mayor de los productos de la rama del árbol. Bien, pues una vez que hemos entendido el enunciado del problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien, vamos a estudiar, como siempre, distintas soluciones, y la primera solución es una, digamos, la más simple, que es, cojo todas las ramas, para cada rama calculo su producto, y de todos esos productos cojo el máximo. Es lo que he dicho, traducido al código, ¿qué sería? Pues sería el máximo de los productos de la rama. Producto xs, donde xs es una de las listas de la rama del árbol, porque falta aquí el argumento de las ramas de árbol. Bueno, esta definición está incompleta, porque si me pongo aquí, dice que falta la definición de rama. Esta función, rama, ya la hemos visto en un vídeo anterior, pero, en fin, voy a repetir una de las definiciones. Las ramas es una función que coge como argumento un árbol, voy a llamarle árbol de tipo B, y me va a devolver me va a devolver la rama, y la rama que son listas de listas de elementos de B. Cada rama es una lista de elementos de B, y el conjunto de todas las ramas es una lista de listas. Bien, ¿y cómo se define la función rama? Bueno, pues como el árbol es una estructura, es una estructura recursiva, pues lo vamos a hacer por definición, y puede haber dos casos, o tiene hijo, o no tiene hijo. El caso de que no tiene hijo sería rama, un árbol que tiene la raíz X, y no tiene hijo. Bueno, lo dejo indefinido. Y el segundo sería un árbol que tiene raíz X, pero sí tiene hijo. A esa lista de hijos le voy a llamar a ese. A ese son una lista de árboles. Bien, el primer caso, ¿cuántas ramas hay? Caso base. Bueno, pues solo hay una rama, y esa rama solo tiene un elemento que es la raíz, el X. Y en el caso contrario, pues en el caso contrario, todas las ramas van a tener como primer elemento X. Es decir, esto me va a dar una lista, y todas esas listas tienen como primer elemento X. Y después tendrán un resto. ¿Y cómo calculo ese resto? Las XS. Pues las XS, ¿qué van a ser? Las XS van a ser la rama de los hijos de A ese. ¿Cómo lo calculo? Pues cojo A es uno de los hijos del árbol, un elemento de AS. Y lo que tengo que considerar son todas las ramas de A. XS es una de las posibles del árbol A. Bueno, veis que también es una definición recursiva. vamos a comprobar que funciona. Bueno, pues voy a coger un árbol, por ejemplo, el árbol este de aquí, que tiene, vamos a, control C, control L, lo cargamos, y voy a calcular la rama de este árbol. Bueno, pues ese me tiene que dar por un lado el 1,8, el 1,4,3. Bueno, esas son las dos ramas. Lo dejo aquí como comentario. Comentario. Bien, ya tengo la primera definición. Bueno, pues vamos a comprobar los ejemplos que nos han. Vamos a ver. El primer ejemplo me tiene que dar 3. Sí, me tiene que dar 3 cuando ponga primera definición. El segundo ejemplo, este me tiene que dar 12. Bueno, aquí no va a haber problema. Este ejemplo, que es un árbol más complejo, me tiene que dar 90. Bien, el siguiente ejemplo, que es un árbol con nodo negativo, que me tiene que dar cero, porque, en fin, como hay ahí el cero, pues, este de aquí. Cero. Y el último de los ejemplos, que es un árbol más grande, fíjense que aunque hay elementos negativos, no va a salir cero, va a salir 84. Voy a poner el árbol, lo defino, mira que este árbol tiene muchas ramas, vamos a ver, rama de A, bueno, pues tiene una, dos, tres, cuatro, cinco ramas, y en esa rama, bueno, pues hay elementos negativos. Y lo que tengo que calcular es cuál es el máximo. En fin, si calculo el producto, por hacerlo, map producto de la rama que acabo de calcular, bueno, pues hay 28 menos 1064 menos 24, 84, 16, esos son los productos. Por tanto, el mayor producto del árbol A es G 84. Bien, pues ya tenemos una definición, hemos comprobado los ejemplos y es correcto. Vamos a ver que esta definición la podemos ir simplificando. Veamos, vamos a ver el camino de simplificación de la primera. Cambio el 1 por el 2 y vamos a fijarnos en qué lo podemos simplificar. Esta definición primera era por comprensión. Bueno, ¿lo podemos hacer por orden superior sin usar comprensión? Sí, porque esto es, esta lista es lo mismo que aplicar el producto a las ramas del árbol A. Bueno, pues ya tenemos una segunda definición. Podríamos coger y otra vez hacer los ejemplos, pero lo que hacemos habitualmente es con quiche comprobar que las definiciones que estamos haciendo son equivalentes. Bueno, pues la función es mayor producto y la propiedad que quiero comprobar es que si me dan un árbol cualquiera voy a poner árbol de entero pues use la definición que use siempre me va a dar verdadero, es decir, me va a dar un bolear y esto coge como argumento un árbol A y lo que tenemos que comprobar es que el mayor producto con la primera definición de A va a ser igual a mayor producto con la segunda definición del árbol A. Si intento hacer la comprobación va a fallar va a dar un error todo el mundo se da cuenta del error que va a dar Veamos si yo lo cargo CTRL C CTRL Z intento hacer la comprobación Q check la propiedad del mayor algo del mayor producto bueno esto me va a dar un error y el error que me da es un error el primero fácil de corregir porque lo que me está diciendo es que no he importado la librería de Couché y por tanto la función no está definida bueno eso es fácil arreglar voy al principio del fichero y lo que digo es que importe la librería test.quitcheck bueno ya la va a importar ese error va a desaparecer pero va a aparecer otro error nuevo ¿os dais cuenta qué error va a aparecer? ¿todo el mundo se da cuenta de que esto va a seguir sin funcionar? bueno esto es un aviso de que no la estoy usando en fin para que veáis que esto también se puede evitar le podría poner para quitar ese aviso bueno no lo voy a quitar porque después se va a quitar cuando la esté usando pero ahora viene si la quiero usar va a venir un error ¿todo el mundo se da cuenta dónde va a estar el error? bueno pues este es el error vamos a ver qué es el error qué nos dice el error y cómo se corrige lo que me está diciendo es que el argumento que es un árbol de números enteros no está dentro no está dentro de la clase del objeto que tienen generadores arbitrarios bueno pues entonces habrá que incluirlo pero para incluirlo hay que definir un generador arbitrario de árbol eso también lo hicimos en un ejemplo anterior en fin lo voy a repetir el árbol una función que me genere función que me genera árboles arbitrarios esto va a ser un generador de árboles de manera de manera que si los nodos son arbitrarios pues me va a generar un árbol pero ese árbol que le voy a dar le voy a dar un número un argumento que me va a indicar la profundidad del árbol no bueno y esto va a ser un generador de árboles cuyos elementos son de tipo bien ya digo que él tiene un argumento árbol arbitrario tiene un argumento n que va a indicar la profundidad del árbol que está generando bueno y como lo hacemos primero genero la raíz y aquí va a ser un elemento arbitrario ya tengo la raíz después tengo que generar las profundidades de los hijos es decir cuántos hijos tenéis y las profundidades y lo que voy a hacer es que los hijos que las profundidades vayan a ser cada vez menor árboles pero cada vez árboles de menor profundidad bueno pues eso lo pongo en una va a ser una sublista arbitraria de elementos que estas son las profundidades de 0 hasta n partido por 2 así es como van a ir bajando las profundidades esas son las profundidades y ahora lo que tengo que hacer con la misma función generar los hijos eso va a ser a ese lo que hago es aplicar la moneda que estoy construyendo que es el árbol arbitrario a emis bueno pues ya lo tengo ya tengo por un lado la raíz por otro lado tengo la lista de hijos bueno pues ya puedo devolver devuelve el árbol que tiene raíz x lista de hijos a ese bueno ya tengo generado el ejemplo esto lo voy a quitar porque todavía sigue sin función lo voy a cargar y observar que este aviso ya va a desaparecer porque la función la la función la librería la estoy usando entonces la carga ¿cómo podemos comprobar que el generador de árboles arbitrarios genera? bueno pues llamo a la función generarte árbol arbitrario bueno pero le tengo que poner generar un árbol arbitrario árbol arbitrario en fin para que no sea una cosa le voy a poner 5 y esto va a ser un generador de árboles de entero bueno pues me ha generado uno muy chiquitito voy a hacer otro genera otro si le aumento en lugar de 5 le pongo 10 bueno el árbol que me va a generar es más grande veis que es aleatorio que los elementos bueno pueden ser positivos o negativos ya está el generador lo he puesto para objetos que sean generables no tienen por qué ser números aquí para el productor me interesa que sean números pero ¿qué pasa si le pongo que en lugar de números sean booleanos? bueno pues me genera ese árbol y si en lugar de booleano le pongo caracteres bueno pues aquí algunos caracteres son difíciles de leer pero bueno ahí lo tenemos los árboles generados ya tenemos el generador una vez que tenemos el generador lo que tenemos que hacer es incluir las clases de los árboles lo que me decía que no tenía incluir las clases de los árboles en la clase de los arbitrarios así que si los nodos están en las clases de los arbitrarios esto es como la inclusión escrita al revés esto es como el signo de inclusión escrita al revés ahí en la clase de los arbitrarios vamos a incluir también los arbitrarios los árboles cuyos elementos son de tipo y para que la inclusión funcione me falta me falta definir la función arbitraria y la función arbitraria es la que he definido antes pero la que he definido tiene un argumento bueno pues por eso hay que poner que sea con ese que vaya dando también el tamaño correspondiente algo arbitraria y aquí hay un error que me está dando mira que porque se me ha olvidado escribir aquí una instancia ahora ya está bien bueno lo cargo y llegamos a donde quería vamos a comprobar que las dos funciones vamos a comprobar la propiedad que me dice que las dos definiciones son equivalentes bueno pues las he comprobado y las dos son equivalentes bien pues aquí tengo ya la comprobación bueno pues de momento tenemos aquí dos definiciones y la estamos reduciendo hemos cogido la primera está esencialmente la misma lo que he hecho ha sido cambiar comprensión por orden superi puedo seguir simplificando sí voy a cambiar la segunda definición cambio el 2 por el 3 puedo simplificarlo sí porque estos son como una composición una composición más producto aplicado a la rama de A bueno vamos a comprobar que esa tercera definición sigue siendo equivalente bueno pues vamos a donde tenemos la propiedad y aquí en la propiedad en lugar de el 1 y el 2 lo vamos a hacer con mucho por eso para no calcular tantas veces el primero mayor producto con la primera definición tiene que ser lo mismo todos tienen que ser iguales aquí mayor producto de A con la segunda y con la tercera bueno pues vamos a ver que sigue siendo equivalente las tres definiciones lo sabemos no hay problema bueno y una pregunta que también nos hacíamos pues estamos con la con las definiciones además de la equivalencia otra cosa que vamos haciendo es la eficiencia esas dos definiciones como deficienten son a ver vamos a escribir un apartado nuevo sobre las eficiencias para eso vamos a activar las estadísticas y para hacer las comparaciones pues necesito un árbol grande si lo hago con árbol chiquitito pues todas me van a dar el mismo tiempo ¿cómo puedo construir un árbol grande? pues yo no tengo ninguna función explícita de construir árbol pero puedo hacer una función que genere árbol y se lo asigno a una variable por ejemplo yo quiero ejemplo lo que se llama 10 pues va a ser pues lo que va a ser que ya lo tenía aquí el con esta función con esto genero un árbol voy a poner entero de longitud 10 pero se lo quiero asignar a una variable ¿cómo? pues se lo asigno que g10 va a ser el árbol pues lo voy a usar más de una vez aquí la tengo ese es el árbol que ha usado bueno pero en lugar de 100 vamos a hacer un árbol más grande que 100 de profundidad 100 es pequeño voy a hacer 1 pero en lugar de 10 le voy a poner 600 y a este le voy a llamar ejemplo 600 lo tengo aquí no lo voy a escribir porque ese es un árbol muy grande pero vamos a usarlo para comparar las dos funciones mayor producto con la primera definición del ejemplo 600 que es lo que ah que he escrito 100 en lugar de 600 ejemplo 600 bueno la primera está tardando vamos a ver cuánto tiempo tarda voy a echar bien vemos que la primera tarda y tarda mucho ha tardado 18 y el producto que sale bien grande bueno no tarde tanto voy a hacer un ejemplo más pequeño en lugar de 600 le voy a poner 500 el ejemplo 500 si no tarda 18 que eso depende también de cómo sea el ejemplo bueno 6 para la comparación me sirve la segunda también debe de ser la segunda definición habéis visto que entre la primera y la segunda la primera lo que hacía era que la usaba por comprensión y la segunda en lugar de comprensión orden superior y ¿qué le ha pasado el tiempo? pues que se ha reducido casi a la tercera parte la tercera bueno la tercera y la segunda y la tercera son casi iguales esta todavía además la puedo seguir simplificando porque este A lo puedo quitar este A lo he puesto así y es una puramente funcional bueno ¿cuánto va a tardar? vamos a hacerlo con la tercera bueno grado 56 2.40 un poquito menos bueno es del mismo orden no hay así que dejo todo esto aquí en la primera comparación y la conclusión es que de todas nuestras definiciones las mejores son la segunda y la tercera bueno podemos hacer una definición que responda a una filosofía distinta porque la filosofía de las tres definiciones que llevamos es calculo todas las ramas calculo los productos de cada una de esas ramas y cojo el máximo bueno pues lo podríamos hacer de otra forma que calcular una función que me los productos de las ramas sin construir las ramas sino que vaya dándome los productos bueno pues esa es la idea de la cuarta definición cambio cambio el 3 cambio el 3 por el 4 bien y lo que decía que ahora esta definición va a ser el máximo igual el máximo pero pero no no de como antes de aplica el producto sino de el máximo de los productos de las ramas tengo que definir la función producto de la rama producto de la rama va a ser una función aquí producto de la rama es una función que va a coger una bueno en realidad para los productos lo que necesito es que sean números todos los números tienen productos y va a coger un árbol de tipo un árbol de tipo a y va a devolver la lista de los productos cada producto es un elemento un número una lista de números bueno pues el árbol la estructura va a ser lo mismo o ve o no tiene hijo o tiene una lista de hijos si no tiene hijos ¿quién es la lista de los productos de todas las ramas? solo tiene una rama y esa rama el único producto que tiene es X si tiene bueno pues lo mismo que antes todos van a estar multiplicados por X y el segundo factor y ¿cómo lo determino? pues considero todas las ramas A es una cualquiera de las ramas de A y es uno cualquiera de los productos y es uno cualquiera de los productos de la rama de A bien eso me va a dar los productos de la rama vamos a ver esto lo cargo vengo aquí al final y vamos a hacer el ejemplo aprovechando el mismo que había hecho aquí aquí tenía las ramas bueno pues esto cuando haga los productos me va a dar el primero uno por ocho me va a dar ocho este me va a dar uno por cuatro por tres doce me va a dar dos números bueno pues vamos a hacerlo producto de rama de largo este es aquí bueno pues ya lo vemos el primero ocho y el segundo doce me da los productos de la rama bueno vengo aquí os dejo el ejemplo como comentario y vamos a ver primero que la definición sigue siendo equivalente aquí pongo también el mayor producto con la cuarta definición lo primero que tenemos que comprobar es que se mantiene la equivalencia esta es la propiedad que tenemos que comprobar bueno se mantiene y segundo vamos a hacer lo de la equivalencia aquí la cuestión es un poco este ejemplo ya lo he perdido lo tendré que volver a generar y me dará otro distinto entonces como la mejor de todas las que tenía era la tercera pues voy a comparar la tercera con la cuarta esto va a generar un nuevo ejemplo distinto del que ya tenía allí por eso en este caso los tiempos no son comparables en fin como son como es un poco mejor voy a poner un ejemplo que sea en lugar de ser 500 que sea 600 bueno y vamos a calcular el mayor producto que está aquí con la tercera y con la cuarta vamos a ver con la tercera pero con el ejemplo 600 vamos a ver antes estaba en 240 bueno pues irá más allá del 240 a ver si me he pasado de optimista y no puedo y ese tiempo es excesivo bueno es excesivo bueno pues entonces recojo velas voy a poner solo un ejemplo para que no se para darme cuenta que no estoy haciendo exactamente lo mismo un ejemplo de 501 y ahora el ejemplo 501 este se debe de estar en principio debe de ser menos de 19 segundos que se había tardado mucho bueno 7 bueno me sirve para la comparación este ha tardado 7 y ahora la cuarta espero que tarde o 7 o menos porque está calculando bueno veis que lo hemos vuelto a mejorar el 7 lo hemos casi menos de un tercio lo hemos bajado de 7 a 2 bueno pues lo dejo aquí y ahora mi mejor solución sigue siendo es la cuarta no sigue siendo era la tercera y ahora lo tenemos en la cuarta bueno ya tenemos cuatro soluciones y podemos podemos hacerlo de otra manera es decir sin porque aquí primero hice el cálculo de la rama ahora el cálculo de los productos de la rama lo podría hacer directamente es decir aquí tengo el esquema lo podría hacer directamente bueno pues vamos a intentar hacer una definición recursiva directa bien y ese va a ser tengo que cambiar el 4 por el 5 ya está y cuando digo directa es que voy a considerar pues los dos casos o bien es un árbol que no tiene hijo o es un árbol segundo caso que si tiene hijo es aquí y la lista de los hijos bueno en el primer caso si solo tiene uno ¿cuál es el mayor producto? pues ese solo tiene un nodo y solo tiene una rama que es x pues el producto de todo eso es x y en el segundo caso vamos a diferenciar hay que tener en cuenta si x es positivo o negativo bien pues vamos a considerar tres casos el primer caso que x sea positivo segundo caso que x sea nulo sea cero tercer caso que vaya tercer caso negativo es decir el caso contrario hay que definir los tres de estos tres hay uno que es evidente si el nodo es cero todas sus ramas porque la raíz está en todas y la raíz es cero el producto de todas las ramas ese va a ser cero eso está claro y ahora si es positivo bueno pues si es positivo es x y que tiene que hacer pues calcular el máximo de en fin a todos los hijos le calculo el mayor producto y de eso cojo el máximo producto del máximo del mayor producto con la quinta definición mayor producto de aplicado a los hijos a los aj y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque si es negativo si el x es negativo entonces va a ser x que es negativo pero tiene que ser el máximo del mayor producto no lo contrario el mínimo del menor producto entonces lo que lo tengo que multiplicar es por el mínimo del menor producto menor producto de la rama menor producto de la rama de los hijos bien hay que definir que es el menor producto pero eso va a ser casi lo mismo aquí el mayor lo cambio por escape el mayor lo cambio por el menor bueno el 5 este no hace el 5 este no hace falta vale el menor producto 5 no existe porque esto es si es mayor pues entonces aquí tiene que ser esto está en cambiado sería si es mayor el mínimo de el menor producto y si es mayor pues va a ser el máximo de no menor producto sino mayor mayor y en los cambios y ser un cambio de mayor mayor producto 5 a ver a ver menor producto control c control l cuidado que aquí con tanto cortar y pegar a ver el menor producto que es lo que me está diciendo a ver vamos a ver el error y esto también sirve dice el tipo árbol en el primer argumento de mayor producto a ver si el error viene de aquí el error venía aquí claro que tonto es aplicar el mayor producto a cada uno a cada uno es mapa aquí y el menor producto a cada uno de los hijos es mapa bueno y aquí lo mismo esto es mapa y esto es aplicarle a cada uno de los hijos ya está bien no hay error bueno y vamos a ver las dos cosas primero que funciona y que funciona significa que sigue siendo equivalente a las cuatro definiciones anteriores vamos a comprobar vuelvo al quick check bien pues seguimos la grabación y teníamos vamos a seguir con donde nos saltó el problema que cuando hacemos quick check sale error y bueno me empeñé en mirar solo aquí de que el error tendría que estar en las definiciones de funciones no las definiciones no están correctas ahí no está el error entonces ¿dónde está el error? porque en fin y había un detalle que no le presté suficiente atención y es donde está la clave los errores siempre me lo da con árboles muy grandes árboles muy grandes que tienen ramas muy grandes con números grandes también entonces ¿qué pasa? bueno pues que si yo tengo una lista muy grande de números enteros el producto pues va a ser un número inmensa va a ser un entero que desborda los enteros pequeños entonces aquí es donde está el problema yo puse que los elementos iban a ser números enteros pequeños hasta 2 elevado a 64 o elevado a 32 prácticamente todo el mundo lo único que tengo que hacer es cambiarlo y poner enteros grandes control C control L los cargos ahora vuelvo a hacer la comprobación y ya está bien ya no hay errores así que ya tenemos la definición las 5 definiciones correctas y vamos a hacer las comparaciones vamos a seguir con la comparación nuestra mejor definición hasta el momento es la cuarta bueno pues vamos a comparar la cuarta con la quinta en lugar de 501 le voy a poner 502 lo comparo con la cuarta mayor producto con la cuarta 502 bien antes tardó 2.11 en fin depende de los generadores el ejemplo será más complejo y tarda 6.27 pero lo que quiero es comparar no los ejemplos sino las definiciones comparo el mayor producto 4 con el mayor producto 5 lo tengo en 6 segundos y la quinta lo reduce a 1 por supuesto no sería normal intentar comparar comparar la primera pues la primera si la cuarta ha tardado 6 pues la primera tardará mucho más vamos a comentar esto control xrt ya que la comentas y tenemos nuestras 5 definiciones vamos a repasarla brevemente la primera que era calcula todas las ramas para cada una de las ramas del producto y calcula el máximo la segunda que era lo mismo pero en lugar de comprensión más y mejoró la tercera era en lugar de aplicar hacer la composición esta es prácticamente lo mismo la cuarta en lugar de calcular las ramas calcular los productos de las ramas y volvió a mejorar la cuarta era mejor que la tercera y la última que ha sido la quinta bueno pues y calculando con el máximo o el mínimo pero y calculando directamente el resultado pues muy bien con eso terminamos el ejercicio de hoy aquí está el blog y dentro del blog como siempre pues en la sección de comentario podéis añadir vuestras propias definiciones y eso es todo por ahora no 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 Gracias.